La realidad es que sentí mucha inseguridad. Hay muchas frutas que acá yo no encuentro porque aquí son exóticas, obviamente. Ahora hay bastantes venezolanos en mi país, muchos en las calles, trabajando honradamente, así que los felicito. Me estresé muchas veces con el tráfico en la ciudad. Es de locos. Hola, hola. ¿Qué tal, amiguis? ¿Cómo van? Espero que muy, muy bien. Hoy por fin me animé a hacer este video y los pongo en contexto. Hace poco volví a Ecuador en octubre y bueno, desde que emigré a España, porque sí, si no me conoces, actualmente vivo en España. Ya voy a cumplir cinco años. ¡Qué emoción! Pero he vuelto a mi país de origen dos veces. La primera vez que volví fue después de tres años de haber emigrado y ahora poco. Entonces, hay situaciones, momentos que me han generado sentimientos encontrados. A esto podemos llamarle choque cultural a la inversa. Hoy estoy por aquí, en el parque de la Ciudadela. Como ven, hay un poco de movimiento. Así que vamos a buscar una esquina, un rincón más tranquilo. Para poderme sentar y contarles todo a gusto. ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¡Hola! Si te ha pasado algo parecido como lo que te voy a contar hoy, probablemente te vayas a identificar. Esto es un choque cultural a la inversa. Y es usual en personas que ya se van adaptando al nuevo país donde emigran y luego vuelven a su país de origen. Ya sea de vacaciones o vuelven a vivir allí. En mi caso, algunas cosas de las que te voy a contar antes para mí eran normales. O sea, porque viví mucho tiempo allá, estaba en el día a día. Entonces, uno se acopla, uno se acostumbra. Pero ya cuando te vas fuera, ves ciertas diferencias. Además que hay cosas que probablemente antes no las veías normales y que simplemente han cambiado en ese país. Y que pues ahora te pueden sorprender. Y en definitiva, cada persona vive esto de forma distinta. Y yo hoy te voy a contar mi versión. Miren, está siendo bonito día. Y por aquí tenemos estas bellezas. Veanlo ahí de cerca. Ok, aquí estoy súper cómoda, súper tranqui. De verdad, qué bello día el de hoy. Vamos a empezar con la primera cosa. Como yo andaba de vacaciones en Ecuador, en muchas ocasiones, comía fuera de casa. Aunque eso sí, trataba de cuidarme porque el estómago se resiente. Pero en algunas ocasiones, cuando buscaba comida fuera, llegaba tipo 12 de la tarde, 2 y media, a veces hasta las 3. Y ya la mayoría no tenía comida. Entonces, esto fue un choque porque, como digo, el cuerpo se acostumbra. La mente, todo se acostumbra. Somos seres de costumbres. Entonces, inconscientemente, yo iba a buscar comida tarde y ya no había. ¿Qué pasa? Que en Ecuador se come más temprano. Tanto el desayuno, como el almuerzo y la cena. Sobre todo en restaurantes del día a día. Porque de pronto hay alguno que sí encuentras comida. Yo acá he tratado de adaptarme. O sea, cuando acá en España como fuera, como tarde. Pero en mi casa he llegado a un punto intermedio. No como ni tan temprano, ni tan tarde. Por ahí a la una y media, dos. Y entonces, cuando volví a Ecuador, esto fue muy curioso. Incluso en alguna ocasión me invitaron a comer en casa. Yo acepté, obviamente. Y bueno, me acuerdo que me sirvieron la comida. Era arroz con menestra y asado. Y yo no tenía hambre. Ya se imaginan el desorden que tenía. Pero esto me pasó mucho. Los horarios de comida cambian definitivamente. Ah, y otra cosa que me pasó. Tuvo que ver con el tráfico. O sea, ya esto yo sé que los ecuatorianos me van a entender. Después de vivir acá en España noto la diferencia. Y tengo que confesarlo. Me estresé muchas veces con el tráfico. En la ciudad. Es de locos. En mi país conducen a lo rápido y furioso. De verdad. Y ya yo me estaba acostumbrando a lo calmados que son acá. La mayoría para conducir. Y al volver allá, así sea de vacaciones. Obviamente salía mucho. Y era un poco estresante. O sea, yo iba en el carro como, cuidado. Uy, se te atraviesa. Uy, no sé qué. A esto le añado el paso cebra. Porque esto es un dilema. Aquí en España es chévere. Porque tú vas caminando, así no haya semáforo. El carro se queda parado para que tú pases. Y claro, yo volví a Ecuador. Y recuerdo que una vez salí a comprar con mi mamá. Fuimos caminando. Y yo bien mandada me iba a pasar la calle. O sea, se me olvidaba, de verdad. Esto es un choque y creo que me van a entender muchos aquí. Pero de verdad, qué terrible. Qué terrible el tráfico. Dios mío. Ver las frutas fue un deleite. De verdad. La variedad de frutas que tenemos en mi país es un deleite. O sea, es maravilloso. Hay muchas frutas que acá yo no encuentro. Porque aquí son exóticas, obviamente. Y yo al llegar fui corriendo a comprar tomate de árbol. Fui a buscar esos aguacates que acá no los encuentro. Son unos así, inmensos pues. Riquísimos para una ensalada. Fue lo primero que hice. Me hice un batido de tomate de árbol con leche. Y a los años pude volver a probar a tomar el jugo de guanábana. Qué rico, qué delicia. De verdad. Qué afortunados son los que viven ahora en Ecuador de tener a la disposición un montón de frutas. Y ojo, a precios económicos. Tengo que decir que en España no es común ver vendedores ambulantes. Habrá poco, pero acá si ves, por ejemplo, algún puesto en la calle donde estén vendiendo algo. Probablemente se trate de una feria o de algo planificado. Al yo volver a Ecuador y ver a muchas personas trabajando en las calles, ganándose la vida. Al ver esa diferencia después de vivir acá en España, me hice dar cuenta de, wow, cuánta gente trabajadora hay en Ecuador. La gente sale a buscarse la vida. O sea, si no encuentran las oportunidades, se esmeran y van a vender lo que sea. Incluso llegué a ver a muchos venezolanos. Y esto, a diferencia de cuando yo vivía allá, no había, porque antes no había tanta emigración de venezolanos. Ahora hay bastantes venezolanos en mi país, muchos en las calles, trabajando honradamente. Así que los felicito. Algo que sí me dio bastante pena y me tocó el corazón es ver a algunos venezolanos que se acercaban e iban con niños. Entonces eso sí me dio mucha pena, sobre todo por los niños, por la situación que están pasando. Pero algo bonito que tengo que rescatar de esto que viví es ir por las carreteras y encontrarme con puestos ambulantes donde vendían cocos, mangos, estos helados. ¿Cómo es que se llaman? Helados de salcedo, que son riquísimos. Hay tantas cosas que acá ya extrañaba y que vi allá, de verdad, fue bastante bonito. Otra cosa que me pasó fue impactarme con los precios de Ecuador. Yo sé, yo sé que los precios de muchas cosas se ajustan al costo de vida que hay allá. Pero para mí, que ya he vivido en España, volver de vacaciones allá y ver algunas cosas económicas fue una ganga. Y claro que esto no aplica para todo, porque eso no quiere decir que no haya cosas caras en Ecuador. Sí lo hay. Pero en el día a día que me iba a buscar algún plato tradicional, me salía más económico, se me iba a ver algún menú, algún almuerzo. Recuerdo que me compré una sandía. Que ojo, aquí la sandía obviamente es más cara. Encontré una sandía, amigos, así gigante. Y esta sandía gigante tenía un precio de 2 dólares. O sea, para mí de verdad que era una ganga. Luego también por ahí pasaba alguien vendiendo limones, 20 limones a no sé, a un dólar, a dos dólares. Parte de esas cosas que también vi muy económicas, obviamente, fueron las golosinas ecuatorianas. Que acá llegan algunas, sí las traen, obviamente suben los precios, pero no están todas. Entonces allá yo me volví loca, comprando pura golosina. Y chuta, yo estaba en la gloria. Ah, y el tema de la estética es algo que también cambia bastante de precio en Ecuador. Es más económico. Uno cuando vaya aprovecha para hacerse cositas. Aunque en baños me sentí bastante segura, que por cierto, en mi canal puedes encontrar videos de mi viaje a Ecuador. Les decía, aunque en baños me sentí bastante segura y en algunas zonas donde son más privadas. O quizás en un centro comercial, yo me sentía más tranquila. Aunque pasaba eso, la realidad es que sentí mucha inseguridad. Y yo sé que me pueden entender porque sabrán la situación que ahora está pasando en mi país. La mayor parte del tiempo que pasé en mis vacaciones estaba en la costa, porque yo soy de la costa. Entonces sí me sentía bastante insegura. En mi viaje a Quito, por ejemplo, que está en la sierra, en algunas zonas, como el centro histórico, también andaba con cautela. Y tengo que decir que sí, en algunas ocasiones sentí miedo, pero trataba de controlarlo. Porque no quería andar todo el rato así, brinqueada, o no sé. O sea, quería disfrutar mis vacaciones. Entonces trataba de controlarlo. Siempre andaba con cuidado, eso sí, pero trataba de controlar ese miedo y esa inseguridad. Para no pasarla mal, pues tampoco. Porque realmente yo entiendo lo que es vivir en Ecuador así. Probar platos con mariscos en Ecuador. Dios mío, qué maravilla. Fue un deleite. Yo extrañaba probar muchísimos platos ecuatorianos con mariscos. Porque no todos hay aquí. Obviamente yo llegué y fui corriendo a comer cangrejos. Porque justo era temporada de cangrejos. Ay, comí ceviche de concha, chicos, de verdad. Qué maravilla. Y hablando de pescado, por ejemplo, hay una variedad de pescados que están ahí al alcance. A excepción del salmón, que el salmón me encanta, es riquísimo, pero en Ecuador se importa. Y está claro que en España hay muchos mariscos. En los supermercados nunca faltan. Pero entenderán que en Ecuador encontré ciertos mariscos que acá yo no los tengo así. En mi día a día en Ecuador, el marisco en la costa es parte de los platos del día a día. O sea, en la semana los ecuatorianos se pueden hacer perfectamente un sancocho de pescado, un ceviche camarón. Yo aproveché al máximo, comí cangrejos algunas veces. La primera vez me cogió mal, me agarró mal. Ay, volver a ver perritos callejeros en Ecuador fue como abrir una herida que ya había cerrado. O sea, se me partía el corazón cada que veía un perrito en la calle porque ya acá en mi día a día en Barcelona yo no lo veo así. Y yo creo que esto pasa en mi país no porque la gente sea mala, sino porque además hay falta de concienciación, falta de recursos, de políticas estrictas para tener un perro. Y más factores, obviamente. Y ustedes dirán, pero Dayana, en España también hay perros abandonados. Sí, yo sé que los hay. Pero como digo, en mi día a día acá en Barcelona yo no ando viendo perros en la calle abandonados. Sé que en zonas más rurales probablemente puedas ver aquí algún perro abandonado. Pero en general aquí hay más control, obviamente hay más recursos y políticas para tener un perro. Incluso te obligan ahora a poner ciertas vacunas, entonces ya se podrán imaginar la diferencia de situaciones. Otra cosa que me pasó es que sentí diferente salir un domingo en Ecuador y en las dos ocasiones que fui. Porque allá, a diferencia de acá, los domingos es cuando más se activa todo. O sea, yo me iba a algún lugar como un centro comercial y estaba todo abierto. Acá, por ejemplo, cierran las tiendas, suelen abrir, sí, bares, restaurantes, esto sí, pero hay muchos establecimientos que cierran. Y en Ecuador se activa todo. Entonces esto hace que uno sienta como que una vibra diferente. En los restaurantes del día a día en Ecuador, obviamente, nada gourmet, sirven bastante comida. Entonces cuando yo iba allá, a algún restaurante, a algún lugar a comer, sentía que me servían demasiada comida. O sea, casi siempre dejaba la mitad o más de la mitad. Me daba mucha vergüenza. Incluso aquella vez que les estaba contando que me invitaron a comer en una casa, yo vi el plato y dije, ok, ahora como me como todo esto, no avanzo. Y lo peor es que era de noche, o sea, era para la merienda, para la cena. Ay, de verdad, los ecuatorianos comemos bastante. Bueno, yo no como bastante, yo sí como un pollito, un gatito, pero ya por cultura y tradición en Ecuador se come mucho, se come mucho. O sea, tengo que decir, tengo que confesarlo y es una gran diferencia. Amiguis, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Estas fueron algunas cosas que fueron parte de mi choque cultural a la inversa. Eso sí, no se tomen nada personal. Esta es mi perspectiva, mi experiencia. Amo mi país, amo Ecuador y también me encanta vivir aquí en España. Gracias por estar aquí. No olvides que si te gustó el video, puedes dejar tu like, tu comentario y suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Te mando un besote si llegaste hasta aquí y te espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!